No me digas más que no, o me dejes de llamar, o me hagas resistir Apurate, que ahora tengo que partir Si tu nombre se me traba, no hay palabra que no pueda evitar Y si escucho que te nombran, improviso hasta la letra del final Si me siento renacer, es momento de empezar a comprender No hay excusa que te explique que no entiendo cómo hago lo demás Si te veo a acercarte, solo espero que me invites a bailar El momento no acabó, esta noche no se quiere terminar Si me niego es porque estoy mintiendo Y si acepto, no me digas más que no O me dejes resistir, o me hagas esperar Si no hay una, hoy te voy a encontrar ¡Gloria Panone, señores!